A todos muy ansiosos y eso, porque después de dos años nosotros habíamos agarrado el hábito de todos los años festejarle a los chicos el Día de la Niñez. Bueno, y con el tema de la pandemia, si bien siempre estuvimos presentes, pero para nosotros es re importante hacerle un agasajo y que los chicos vengan. Así que bueno, estuvimos preparando, estamos preparando con unos artistas pláticos de Santa Fe que van a venir, van a pintar con los chicos, con las familias, con los papás. Por eso invitamos también que vengan los papás, que traigan el mate. Va a haber payaso, va a haber juego, va a haber música. Así que bueno, invitamos a todos los niños, hijos de afiliados que vengan y participen y a los papás, por supuesto, que los acompañen, porque lo que queremos hacer es un día que se trabaje en conjunto. Vamos a trabajar con la naturaleza, con el medio ambiente, vamos a pintar un mural en el espacio que tenemos ahí atrás del aire libre de los quinchos. Así que en la parte de los juegos de los niños va a quedar plasmado un trabajo de ellos. Y además, si las condiciones climáticas son adversas, ustedes también tienen un salón de uso múltiple espléndido para albergar a toda la concurrencia. Sí, sí, nosotros tenemos todo ya preparado. Por si llega a lloverlo, vamos a trabajar adentro del salón grande. Está toda la comisión trabajando y preparando el domingo para que sea el día para los niños. Bien. Sandra, ¿hay que anotarse previamente o pueden venir todos los hijos de afiliados? No, que están todos invitados, por supuesto, los hijos de afiliados y eso. Si quieren ir avisándonos, así uno más o menos va armando la cantidad de gente, porque es imprevisto por ahí la cantidad. Pero nosotros ya le calculamos la cantidad de niños que tenemos, que son alrededor de 100. Así que bueno, esperamos a todos que participen, que vengan, que vamos a pasar una tarde hermosa el domingo 26. ¿Y a partir de qué hora? De las 14 y 30 horas hasta las 17, 30, 18 horas. Esta es una de las actividades también muy esperadas por los afiliados, porque es un regalo que hace el propio sindicato para tratar de también reunir a la familia del empleado de comercio, que vengan con sus hijos y que no pase nada inadvertido. Que se lleven todos, recuerdo una bella tarde, alguna sorpresita. Sí, y que conozcan y que sepan que el sindicato es un lugar de todos, un lugar de ellos. Un lugar de la familia, un lugar del trabajador. Entonces, bueno, esa es la idea, que se acerquen. Y bueno, todos los trabajos que hicimos, los festejos de Día de Niño que hicimos, los que ya son más adolescentes y eso, todavía recuerdan distintas actividades que hemos hecho, que todavía tenemos colgados, cuadros, dibujos, guardados, un montón de trabajitos que los chicos han hecho. Así que sí, queda la memoria de los niños. Gracias. 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 Gracias.